bienvenidos esto es vale que me perú y hoy nos toca hablar por fin sobre mineras este vídeo me voy a centrar solamente en las empresas mineras que cotizan en la bolsa de valores de lima y para ello voy a realizar una evaluación relativa de ellas para los que no saben que es una evaluación relativa se trata de comparar con ratios de evaluación como el pie el price to earnings ratio y compararlos con industria para determinar si ésta se encuentra subvaluada o sobrevaluada es un método que sube bastante el análisis fundamental este vídeo voy a enfocar sobre análisis fundamental y espero les guste muy bien comencemos bien antes de empezar me voy a apoyar en estas bases de datos en estas páginas que es messenger money me enseña dinero que me ha proporcionado bastante información sobre acciones peruanas que es difícil de conseguir y lo otro es también la plataforma investing que ya le mencionó algunas veces sí entonces vamos al excel bien me he tomado este tiempo de hecho para lograr esta pequeña base de datos este de este caso solo enfocado en lo que son empresas mineras y bueno esto va a ser un primer vídeo acerca de una comparación de cómo está el sector minero esto lo he separado de mi plantilla que ya conocen también para los que me siguen en la que uso los ratios más usuales al serán es fundamental pero cuando hablamos de empresas mineras la cosa cambia un poquito y para ello he elaborado esto de hecho lo sigo labrando porque acá no va a terminar pero este va a ser un punto de inicio para la que mostraré después entonces eso es básicamente vamos a ver lo que es cómo es el desenvolvimiento a grosso modo de las compañías mineras y cómo se encuentra si se encuentra sobre hablados un valor con respecto a otras viene la actualización de estos datos es hasta el segundo trimestre de este año y bien esos son datos el ttm son trailing 12 months significa que eso es la suma de los últimos 12 meses para tener un dato más exacto entonces antes de empezar quiero explicar un poco mi cuadro es necesario para leer a saberlo he vivido las empresas primero en dos sectores las que serían las que yo llevamos digamos son large cap largas en perú porque realmente son unas mid cap de small diría yo y por último las mineras más chiquititas que serían en caso peruano las small cap el colocado también acá entre val y empresa que recientemente ha caído bancarrota es interesante cómo estuvo sus últimos números y ahorita vamos a ver eso pero en general serían dos tipos de empresas mineras y las separado porque considero de que para llegar el ratio de la industria no podemos confundir por ejemplo mezclar lo que es lo que haría la brocal o una empresa tremenda como es sauder el marca cap como lo ven claro tres de estas listas empresas que de hecho son 12 3 de ellos dicen en dólares por lo cual tiene un market cap en dólares de ahí bajando en el tamaño min sur volcán y la poderosa y nexa resources que una empresa que ha hablado muy poco y por último como digo las más pequeñas viendo los márgenes acá como verán los subidos dos partes he marcado en rojito y volviendo y en adelante he marcado en rojo los valores que considero que son pobres y en verde los que están muy bien el evite entonces menor en este primer grupo de empresas es buena aventura entonces su desempeño no es tan bueno y hablando de las small cap serían tanto el brocal como atacó ya atacó ya es un caso especial porque he encontrado que tiene un equity negativo un patrimonio negativo es algo atípico y de hecho el opuesto lo he dejado aquí propósito porque no sé no he escuchado mucha noticia de esto no lo investigado para ser honesto pero los números y esta situación rara me diría que está prácticamente en la quiebra no sé muy tampoco quién es el dueño y vamos a superviar lo de rojo porque es una empresa que habría que sacarle esta lista en realidad porque va a alterar todos los promedios un patrimonio negativo significa que por resultados se te acabaron los dos acumulados y que estás lleno de puras deudas es increíblemente mal para ser este tipo de empresa por lo tanto el apalancamiento negativo que eso no puede ser y obviamente no hay caja probablemente no si está en liquidación es eso que haría para investigar pareciera que tiene un buen current ratio pero ya sabemos que esto que no tiene nada de patrimonio y por eso ya que de arranque quedaría descartada ese análisis por más que pueda parecer que tiene un ratio de ev vida bajísimo esa empresa que debería de arranque este descartada para abandonarles bien entonces seguimos márgenes neto el rendimiento más pobre como le dije es el negativo de trevali empresa que ya no va a cotizar más bien hablemos del current ratio entonces el reto de liquidez en las large cap tenemos como mejor empresa cerro verde tiene bastante liquidez actualmente y el precio más o menos lo reflejó durante el rally que tuvo a fines del año pasado o de este año y volkan sería la que tiene un rendimiento más pobre de liquidez que sea menos de uno inclusive podría ser que es peligroso en cuanto a las small cap las más pobres serían la empresa morococha y trevali que ya sabemos su situación hablamos de deuda de vida para ello he puesto aquí abajo los promedios para ver en el caso de la evaluación tiene que ser menor a estos números y en el caso de deuda que no que no puede ser mayor esos números entonces un ratio de deuda de vida para las empresas large cap mineras mayor de a uno puede ser peligroso es el caso de volkan en el caso de buenaventura y para las small cap mayor de 0.7 sería sólo el brocal hablando de la rotación de activos y lo he puesto porque este es bien importante una empresa que tienen bastante empresas mineras que tienen bastante activo fijo este es un estos dos ratios son los para mí serían los más importantes la rotación de activos y el roa operativo hablando de la rotación de activos debería ser más que 0.64 el peor rendimiento es de buenaventura rendimiento malo y el mejor rendimiento sería poderosa empresa que vende oro hablando de las small cap tenemos ahí al peor desempeño a trevali un valor inflado de tatacocha por eso es que no lo considero y esto al tiraría mis números hablando del roa operativo es cuando me cuando me rinde mis activos entonces esto es el mayor posible el promedio es 31% poderosa nuevamente lidera este grupo por ahí le podría seguir min sur inclusive y el que tiene peor desenvolvimiento ha sido buenaventura empresa que de hecho han cotizado su cotización ha sido castigada últimamente seguimos el roe este es el rendimiento para equity mientras más alta mejor nosotros somos seríamos los posibles accionistas el promedio de slash cap debe ser mayor a 26 la encuentro con problemas nuevamente a buena aventura y de ahí podría ser volkan volkan por el último trimestre que le afectó está muy bien revisé el último año sus earnings y estuvo bien los últimos cuartos salvo el último y eso ha armado sus utilidades por lo cual ha bajado el roo y ha bajado otros ratios ahora pasando a lo que es ahora sí puramente evaluación tenemos el pie el pies y el evita el pie es que es el price to save ratio es básicamente un reemplazo del pie es que no sea negativo ayudó mucho cuando en la época en las que la mayoría o varias empresas inclusive tenían negativos ahora no tanto pero lo he dejado también para saber pero lo más importante aquí va a ser el pie y el evita dos ratios que se usan bastante para determinar la evaluación de estas empresas bien en las largas cap entonces debería ser menor a 6,9 las que encuentro bastante subvaluadas y que puede tener un buen desempeño serían poderosa nuevamente y min sur con 1.4 las más caras con este ratio sería la Sauer Copper que como vemos tiene un desempeño bien diría yo un robo de 34 un asset de repente no tan bueno un robo de 38 es alto sin embargo cuanto al pie se considera entonces alto se robera también y Volkan inclusive sale alto por el hecho de que los earnings han sido bajos por eso ha sido alterado y en el caso de las small cap tendríamos atrevales negativos es pésimo y creo que la única que podría resultar aquí sería morococha hablando del pie price to save ratio igual morococha en las small cap y la mejor podría ser min sur esta vez en las large cap por último en evita tendría 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 que ser en las large cap mayor o menor mejor dicho a 3.6 la cumple de la mejor manera otra vez minera poderosa y min sur nuevamente min sur ahora tocándolo tiene un robo altísimo 50% un robo de 43 me parece una muy buena empresa en estos momentos por otro lado las más caritas nuevamente serían las Sauer Copper aunque su precio ha sido castigado igual según eso se considera alto y Buenaventura también por más que su precio ha sido castigado bastante y esto por el EBIT tan bajo que ha tenido y por último de las small cap tendríamos a morococha otra vez como una empresa subvaluada con un rendimiento puede hacerse bien un robo de 19 un robo de 21 un rotación activo de 0.64 poca deuda el único problema sería su liquidez entonces acá inclusive puse si paga o no paga dividendos es el criterio de cada uno entonces para resumir sería si tuviera que tomar una decisión entre estas dos tomando estos ratios y habiendo visto sus números en cuanto a las small cap podría elegir a morococha a simple vista me parece una empresa que está bien es pequeña así actualmente está a 0.86 soles al momento de hacer este vídeo es pequeña así pero sin diplomo y creo que esa sería la ganadora si hablamos de las large cap acá de cajón tendría que ser poderosa ya hice un vídeo de esto me parece una muy muy buena empresa es excelente el único problema con monocon poderosa es que es ilíquida y en un momento en el que estamos en que la bolsa de valores de lima perdió liquidez esta acción nunca ha sido líquida y ahora debe ser mucho menos líquida que antes y por último luego sería min sur que con los números que veo ahora me parece que está teniendo un buen desorden movimiento no se queda atrás luego sour copper pero y bueno y perdón cerro verde pero ya son empresas que no están a un precio digamos barato para comprarlo pero yo les echaría el ojo bastante de eso por último sería volcán esperar de que recupere el último los últimos cuartos y esperar de que quizás bajó un poco más no diría que sacara tampoco diría que está barato podría ser un punto medio actualmente volcán yo lo uso para hacer trading y estoy atento a sus resultados bien entonces esto ha sido el vídeo de mineras acá pueden tener el vídeo si desean si quieren ver otras cosas analizar ratios este simplemente es como un vídeo introductorio porque hay muchas cosas por ver esto ha sido una vista muy superficial pero para conocer el mercado de las empresas mineras bien si les gustó no se olviden de comentar o like y recuerden de que estamos activos en el tegram comentando y vamos a seguir comentando sobre las cosas que suceden en el mercado noticias de la fed y también por supuesto podemos discutir sobre estos resultados y los vídeos que subo bien un saludo y hasta pronto sobre estos resultados